Buenas, en este vídeo quería hacer una respuesta a un compañero que me pregunta sobre el tema del corte de raíces, cuando yo estoy trabajando un nevary en la tabla, que por qué yo hago ese corte inclinado. Ya tengo vídeo donde explico todo ese tema, el corte de raíces, cómo voy formando el nevary, pero bueno, voy a hacer este tipo de vídeos cortitos para aclarar esa duda en concreto y que sea una respuesta rápida. Vale, pues esta es la raíz y yo hago el corte así para que las raíces siguientes tengan esta línea digamos y yo pueda seleccionar y quedarme con la que quiera. Si yo lo hago en este dibujo, yo corto por aquí por ejemplo y al cortar de esta manera va a pasar lo mismo que en este dibujo, me va a crear esas raíces y yo puedo seleccionar y lógicamente me voy a quedar con la que lleve la línea que más me guste y pegada a la tabla. De esta manera sigo trabajando en nevary así, esto cicatriza, esta raí va engordando y tendré la opción de volver a cortar y hacer lo mismo. Y este es el vídeo de hoy, un vídeo cortito para responder esa pregunta y nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias y un saludo. ¡Gracias!